Si ahí estamos parece, estamos conectadas ya, o no, me avisan. Bueno, por si ya estamos, buenos días a todos, buenos días a todas. Les doy la bienvenida a la clase del Taller de Baile Entretenido, programa Adulto Mayor en Movimiento del Instituto Nacional de Deportes, MINDEP Metropolitano. Ya me conocen, mi nombre es Paola Berrío, soy profesora de vocación física y soy su profe aquí que le hace las clases mientras estamos en pandemia, encerrados, ahí en cuarentenados. Y bueno, también hace harto rato que no nos vemos, más de un año parece que no nos vemos. Ya, chiquillas y chiquillos, les cuento, hoy día qué vamos a hacer, vamos a trabajar baile entretenido y vamos a trabajar fuerza con el peso del cuerpo, así que no necesitamos nada más, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener siempre? Siempre a mano, ya saben. Bueno, agua, ¿sí? Agua, el vital elemento para hidratarnos cuando necesiten, antes, durante y después. Usted va viendo cada vez que necesite tomar agüita, ¿sí? Una toallita a mano, obvio, para ir secándonos, ¿sí? Y obviamente lo más importante de todo es las ganas, ¿sí? Las ganas de movernos, las ganas de hacer actividad física, las ganas de pasarlo bien. Eh, recomendaciones para las chiquillas y chiquillos que se van conectando recién, que no han hecho nunca actividad física. Súper importante tener un espacio un poquito despejado para poder moverse sin peligro de tropezarme, de caerme, de golpearme, ¿sí? Es decir, ropa cómoda, si no tiene un busito, una calza, un pantalón, algo, zapatillas, idealmente, si no tiene zapatillas, un zapato cómodo, nunca chala, ¿sí? Ni pantuflas menos. Eso, ¿estamos? Eh, me van avisando lo de siempre, que es lo de siempre, quién soy, desde dónde estoy mirando, ¿sí? Taller, nombre, el dedito barriga, si me gusta, cualquier, cualquier índice que me diga que usted está ahí para yo ponerlo presente en la clase, ¿sí? Eh, estamos entonces como para comenzar, ¿sí? Recuerde, me va contando cómo se ve y cómo se escucha, ¿sí? Bien, comenzamos entonces, dedito barriga, ¿vale? Muy bien. Partimos entonces con el calentamiento, déjenme poner esta cosa aquí, para ir viendo lo que estamos haciendo. Ah, muy bien. Vamos, entonces, en el lugar, vamos a ir ahí abajo, ¿sí? No, aire, botas. Vamos uno y uno, alternamos. Eso es, brazo, calón, mano. Muy bien. Voy arriba y atrás. Eso, vamos, dale. Va. Voy a un lado y al otro. Súper. Por arriba, extiende por el lado de la cabeza, ¿sí? Sí. Abajo, 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 tocar el piso, ¿sí? Abre, suavecito. Eso, dale. Muy bien. Vamos ahora, hacia afuera. Grande, brazo hacia afuera, circunducción. Dibujamos un círculo hacia afuera, ¿sí? Lo mismo, hacia adentro. Vamos. Súper. Vamos a girar ahora. Vamos a girar ahora. Caloneamos. Abri, cierro manos. Llego codos atrás. Y suelto. Brazos adelante, piso atrás. Abri, cierro manos atrás. Muy bien. Muy bien. Vamos ahora a un lado, al otro. Estírate. Muy bien. Voy atrás. Tira. Eso. Arriba. Dale. Eso. Tocamos atrás. Cruzado. Muy bien. Rodilla arriba y afuera. Más de atrás. Eso. Arriba, vamos. Con ganas. Al lado, padeo. Me quedo. Giro cadera. Toma aire. Bien. Bien. Muy bien. Muy bien. Bien. Muy bien. Arriba. Arriba. Y venga. Baja. Muy bien. Muy bien. Adelante, mirá. Arriba. Con uno. Vamos Con dos Dos Por atrás Eso, abre y cierra Eso Voy atrás Desde el pecho, atrás Eso, vamos A ver esos favores Adelante y atrás Al lado Vamos Atrás Al lado Oye Abre tus ojos Mírense arriba Discuta las cosas buenas Que te la miran Abre tus ojos Mírense arriba Discuta las cosas buenas Vamos Listo Abre Dos Con uno Listo Cruz atrás Eso Muy bien Atra y empuja Muy bien Fijo Adelante y atrás Voy al lado Adelante y atrás Voy atrás Adelante y atrás Al lado Adelante y atrás Lista y vuelve Abre tus ojos Abre tus ojos Mírense arriba Discuta las cosas buenas Que te la miran Abre tus ojos Mírense arriba Discuta las cosas buenas Vamos Uno Lista y empuja Lista y empuja Muy bien Muy bien Muy bien Las chiquillas Me van diciendo Desde donde están Que más está por ahí La Carmencita Bienvenida Carmencita Esos son mis fans De los espejos Fieles ahí Me encanta eso Hidratémonos un poquito Y continuamos ¿Vale? Me cuentan como va la señal Porque yo no las estoy mirando Desde el compu Las estoy mirando solamente En la cámara No, cacho Cómo se está transmitiendo ¿Sí? Pero Seguimos igual ¿Vale? Vamos Que se puede ¿Por qué? ¿Por qué? Viene I will survivor Porque sobreviviré Vamos Actitud Vamos acá Esa Abre Muy bien Marcamos de cuatro Vale Abre y cierra Otra vez Dale Vamos Muy al lado Un, dos, tres Me quedo Uno, uno y dos Uno, uno y dos Vamos Uno, uno y dos Venga Dale Atrás Me queda otra vuelta Mira Eso, ven Un, dos, tres 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 Y acá con seis Cinco, seis Cuatro, seis Vuelta Otra vez Marco Marco Vamos a un lado Vale Eso Uno, uno y dos Al lado Venga 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 Eso La vuelta Venga Listo 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 Avanza Dos, tres Cuatro Atrás Veina Venga Arras Abraz 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 Muy bien, súper, no voy a estar hace un rato, mira, uno, dos, tres, cuatro, va, tres, eso, voy atrás, eso, muy bien, otra vez al lado, un, dos, tres, cuatro, mira, prisa y me devuelvo, eso, ahí, eso, vamos, con el ritmo, voy al lado, mira, eso, venga, abre y cierra, eso, muy bien, atrás, venga, atrás, y vuelta, mira, suavecito, al otro lado, pisa y te devuelve, un lado, un, dos, tres, cuatro, voy al lado, abre y cierra, eso, vamos, al otro lado, al otro lado, como dice, mira, al otro lado, sube y baja, ahora, mira, pero mira, mira, mira lo que son las cosas, venga, dos y dos, y eso, voy atrás, y eso, voy atrás, en unos ocho horas, vamos, eso, muy baja, mira al lado, más, devuélvete, venga, la, La dos. Pero mira, 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 pero que es delante. Eso. Mira, la otra. Pero mira, mira, mira lo que son las cosas, que tiene un mal fuerte corazón poderosa. ¡Llado! ¡Uh! ¡Cosacito! ¡Mirá! ¡Eso! ¡Final! ¡Uh! Muy bien. Aprovechamos de tomar un poquito de agua. ¿Quién veo por ahí? La Cristina Duque. No alcanzo a leer porque se me pasó ya el mensaje, pero espero que esté bien, después de este contexto. ¿Vale? ¡Vámonos entonces! ¡Graná! ¡Uh! ¡A ver esa onda! ¡Mirá! ¡Uh! 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 ¡Abro! ¡Abro y voy por dos! ¡Ahí! ¡Abre y por dos! ¡Bien! ¡Eso! ¡Venga! ¡Arriba y abajo! ¡Aca! ¡Vamos! ¡Ya pude! ¡Y arriba! ¡Y esto! ¡Vamos! ¡Y esto! ¡Los pies en la cadera! ¡Y esto! Muy bien. Cruce atrás. A ver, le tengo la posibilidad. Eso. Una vez. ¡Uh! Vamos. Vamos. Dos. ¡Venga! ¡Ada! ¡Venga! 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 ¡Vamos, vamos! Cruzamos para adelante, brazos vivientes. ¡Eso! ¡Sacúdete! ¡Venga! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Atrás! 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 ¡Wow! ¡Ya estamos como bien calentitas ya, ¿cierto? Aprovecha de tomar agüitas y secarte, ¿vale? Seguimos con otra disco, ¿vale? ¡Vamos! ¡Mira! ¡Aplausos! ¡Atrás! ¡Mira ahora! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mira, lujo adelante Como enlazo, como bandera Vamos Y voy, mira Coquitos Paneo adelante y atrás Me tiro Atrás Al otro lado Me quedo Listo Voy al lado, mira There we go Arriba Venga No me peito atrás, mira Eso Venga 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 Otra vez, ven Venga atrás Me quedo Me quedo, se está Se va a abrir el cielo Otra vez Venga Venga Y ya Venga Ajполco Venga 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 jajano Ya. Recuerda que hoy día vamos a trabajar con el peso del cuerpo. Así que cada ejercicio que hacemos, como siempre decimos, 30 segundos por ejercicio. Luego mezclamos con el otro. En un minuto, cada uno va a su ritmo, a su intensidad, a su capacidad. Si se cansa, puede parar un ratito y retomar enseguida. Pero no descansa mucho porque tenemos poco tiempo, así que después no lo hace. Ya. Seguimos. Tomamos un poquito de agua y nos vamos con el primer ejercicio. ¿Vale? Ya. Ya. Mira. Manos extendidas. Cierro. Voy atrás. Cierro. Llego los codos atrás. Y voy a acompañar. Talón al rubio. Atrás. Voy aquí. Mira. ¿Vale? ¿Vale? Contamos todo eso. Bien. Preparadas. Preparados. Tres. Dos. Uno. Ahora. Va. Eso es. Dale. Tres. 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 Dos. Uno. Descanso. Todo aire. Uno. Ya. Tres. 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 Tres Cierro, eso Trato de mantener los codos a la altura de los hombros Si no puede, hasta donde usted le dé su capacidad, ¿vale? Eso Mantengo la espalda derecha cuando baja, sentadilla Sube Muy bien, suavecito Tres Dos Uno Me quedo, muy bien Un poco más aire Cota ¿Cómo va entonces? Tiro atrás Por cuatro Abro, bajo y cierro Por cuatro, ¿vale? Preparada, sí Preparados Tres Dos Uno, ahora vamos Uno, dos, tres, cuatro Vamos Dos Dos Tres Cuatro Tira Vamos Vamos Tira Vamos Tira Dos Tres Cuatro. Abre. Tiro. Dos. Tres. Cuatro. Abre. Uno. Cuatro. Dos. Tres. Y última completa. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y voy cuatro. Uno. Dos. Tres. Descanso. Muy bien. Toma aire. Diez segundos de descanso. Usted vea que se toma agüita, que se seca. Y continuamos. Aprovecha y contame cómo va, ¿sí? ¿Vale? Bien. Siguiente ejercicio. Mirá. Vamos a trabajar de equilibrio y fuerza. ¿Cómo voy? Voy adelante. Equilibrio. Bajo. ¿Vale? Muestro de lado. Arriba. Atrás. ¿Ya? Y voy cambiando de pierna, ¿sí? Estamos ready. Tres. Dos. Uno. Ahora. Arriba. Toco atrás. La otra pierna. Eso. Vamos. Hasta donde pueda baja. No se exija más allá. 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 Sí. Vamos. Dale. Dale. Bajo. Subo. Bajo. Uno. Dos. Y última. Mediedo. Muy bien. Toma aire. Toma aire. Bota. Mira. Voy ahora. Voy a ir lateral. Y brazo. Estiro. 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 ¿Vale? Preparadas. Preparados. Tres. Dos. Uno. Ahora. Giro arriba. Bajo. Giro arriba. Trato de tocar el piso. Cuando voy al lado. ¿Vale? Eso. Mantengo la cabeza en alto y mirando hacia adelante por si se marea. ¿Vale? Súper. Súper. Muy bien. Queda poquito. Tres. Dos. Y alto. Súper. Toma aire. Bota. ¿Ya? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Juntamos. Juntamos los dos ejercicios en buenos tiempos. ¿Vale? Preparadas. Preparados. Tres. Dos. Uno. Ahora. Dale. Arriba. Uno. Arriba. Dos. Eso es. Tres. Cuatro. Cuatro. Voy. Uno. Suavecito. Dos. Tres. Cuatro. Voy. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vamos. ¿Vale? Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Vale? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vamos. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Última. Vamos. Suavecito. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Suave. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Y me quedo muy bien. Toma aire. Tres. Cuatro. Ya. Llegamos. Descansamos. Y nos vamos por la otra serie. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Mira. Siguiente ejercicio. Vamos a trabajar. Coordinación, fuerza y equilibrio juntos. ¿Vale? Voy a trabajar. Voy a trabajar. Mira. Un, dos. Tres. Un, dos. Tres. ¿Vale? En el tres me quedo un segundo arriba en equilibrio. ¿Vale? Preparadas. Preparados. Tres. Dos. Uno. Ahora. Mira. Un, dos. Tres. Un, dos. Tres. Un, dos. Tres. Vamos. Vamos. Eso. Arriba. Arriba. Muy bien. ¿Vale? Eso. Mantengo la coordinación. Piernas. Brazos. Eso. Un, dos. Tres. Un, dos. Tres. Un, dos. Tres. Un, dos. Tres. Muy bien. Toma aire. Otra. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer sangrada adelante. ¿Vale? Sangrada adelante. Voy. Y vengo. Voy. Y vengo. Pero le agregamos refugio. Brazos. ¿Sí? O sea. Voy. Y vengo. Voy. Y vengo. ¿Vale? ¿Vale? Muy bien. Entonces. Tres. Dos. Uno. Ahora. Dale. Con todos. Si no me miedo. Vamos. Eso. Muy bien. Muy bien. Ya está donde pueda abajo. Y subo. Acuérdate. Mira. Bonito. Tres. Dos. Descanso. Muy bien. Vamos a ir. ¿Eh? Ya. Coordinamos estos dos ejercicios. ¿No? Recuerda que el primero era un, dos, tres. ¿Vale? Y el otro es sacada adelante con empuje. ¿Bien? Preparése entonces. Tres. Dos. Uno. Ahora. Vamos. Uno. Dos. Uno. Uno. Dos. Dos. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Cuatro. Empujo. Uno. 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 Dos. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Dos. Tres. Dos. Tres. Me quedo. Tres. Dos. Tres. Tres. uno. Tres. Tres. seis, cuatro, y el último completo, dos, tres, empuja, uno, dos, tres, cuatro, bien, ¿vale? Otra, ya nos queda una serie, quitamos, ¿vale? Descansa diez segundos, seguimos, ya, la última entonces, ¿cómo lo hacemos? En la siguiente manera, voy a cruzar, rodillas, con codos, ¿vale? Trabajo, doble, ¿vale? Vamos, ready, tres, dos, uno, ahora cada uno va a su ritmo, chupo, 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 contrae, ¿vale? Vamos, que se puede. Venga, queda poquito, tres, dos, uno, descansa, ¿vale? Otra, y complementamos con el pelo, mira, atrás, arriba, ¿vale? Preparada, corta las manos atrás, y subí, ¿vale? Tres, se prepara, tres, dos, uno, ahora, en cuanto, creando siempre hacia el frente, vamos, un solo movimiento de bajada, un solo movimiento de subida, uno, dos, uno, dos, eso, vamos. Muy bien, muy bien, lleva la cola hacia atrás, y la sienta hacia adelante, queda poquito, tres, dos, y descanso, muy bien, come aire, pote, y juntamos los dos ejercicios de cuatro tiempos, última serie, y estamos para irnos al estiramiento, ¿vale? Preparadas, preparadas, preparados, tres, dos, uno, ahora, dale, uno, dos, tres, cuatro, me acomodo, uno, dos, tres, cuatro, arriba, uno, dos, tres, cuatro, vamos, 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 dale, uno, dos, tres, cuatro, vamos, uno, dos, tres, cuatro, y cerramos, uno, dos, tres, cuatro, y cerramos, uno, dos, tres, cuatro, 3 y 1 bueno me imagino que se hicieron el trabajo ahí abdominal, si? ya nos sacamos tomamos paulita y nos vamos a parte final vuelta a la calma, estiramiento si? paulita wow, que hace el calor como anduvieron me cuentan luego, si? vale vamos a estirar entonces vuelta a la calma tomé aire bote más profundo por la nariz bota entrecruzamos los dedos si? giramos la palma hacia adelante estiro grande adelante tirando a ambos codos, si? super ahora le hago y trato de mirar abrido las manos si? y suelta mira, me voy a dejar caer por el lado y esta mano va arriba y la miro, si? flip 15 o quito y suelta el suelta y el si sube, toma aire, bota, bloquea el codo y espira a un lado, solitamos, tome aire, bote, vamos al otro, bloquea todo, ir hacia atrás, suelte, tome aire, bote, mira ahora, vamos a bajar, pero vamos a ir por detrás de los glúteos, detrás de las piernas, presionando, ya, voy por abajo, por atrás, presiona, por detrás de las piernas, detrás de las rodillas, detrás de los gemelos, y me quedo tomada a los tobillos, me quedo ahí, estira la espalda, trata de levantar un poquito la cabeza, te quedas ahí, sí, super, muy bien, y suavecito me pongo de pie, vamos presionando por delante los muslos, tomo aire, ya, y ahora proyecto pierna derecha adelante, flexo rodillas y la otra pierna va estirada atrás, me quedo ahí, me empujo desde la cadera hacia adelante, ¿sí? arriba, arriba, tome aire, bote, nuevamente voy a repetir, desde los glúteos presiono y voy abajo, por todas las piernas por detrás, rodillas por detrás, pierna, eso es, me quedo apoyada ahí, levanto un poquito la espalda, ¿sí? siente más o menos el estiramiento detrás de las piernas, ¿sí? arriba, por delante nos venimos masajeando, tome aire, bote, y ahora proyecto la izquierda hacia adelante, siente, voy atrás con la derecha, me quedo, recuerda, cadera proyectando hacia adelante, y arriba, tome aire, bote, vamos ahora, separamos piernas, ¿sí? me siento, quedamos como luchador de sumo, ¿vale? voy a girar la espalda, miro hacia atrás, meto el hombro izquierdo y miro hacia atrás, y cambio al otro lado, meto el hombro derecha, miro hacia atrás, estira la espalda, arriba, tome aire, bote, muy bien, equilíbrese, o afirmece de algo, y tiramos, cuádrice, si no alcanza a tomarse el pie, se agarra del pantalón, de la calza, del buzo, lo que sea, y ahí se queda, ¿vale? me cambio, tomo aire primero, me equilibro, vamos a la otra pierna, suelta, tomo aire, otro, super, suelta brazos, voy atrás, hombros, arriba y atrás, arriba y adelante, muy bien, super, tome aire, bote, miramos hacia arriba, abajo, voy hacia el lado, al otro lado, escucha, 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 al otro lado, giramos, al otro lado, ponme aire, bote, sacudete, eso, 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 sacudete, super bien, tomo aire, y bote, y bote, muy bien, chiquillas y chiquillos, muy bonita, hoy día sí que hacía mucho calor aquí en este estudio de grabación, a propósito, le voy a dar las gracias porque esta es la casa de mi mamá, gracias mami por permitirme hacer mis clases acá, porque en mi casa no cabría, eso, oye, acuérdense que la única posibilidad que tenemos de hacer ejercicio por ahora es a través de Facebook, a través de la página de Bailando y Entrenando con la Pau, porque quizás hasta cuando tenemos que estar en cuarentena y encerrado y todo eso, así que háganse el tiempo, dense la oportunidad, acuérdate que movimiento es vida, al movernos generamos energía, generamos endorfinas, generamos adrenalina, y eso nos mantiene sanos, alegres, contentos, para pasar todos estos malos ratos que nos tiene aquí la pandemia, bueno como siempre recordar los cuidados COVID, usen su mascarilla hasta acá, así tapándose la nariz, lavado constante de manos, siempre con agua y con jabón, distancia social, bueno aquí no nos podemos contagiar porque estamos re lejos, ya chiquillas, chiquillos, que estén muy bien, buena semana, los que se quieren conectar, tenemos clase mañana, y eso, ¿vale? Que estén súper. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?